El fútbol en el Uruguay es como el gran escenario de construcción de mitos. Yo procuré hacer una fiesta con las equipes campeones del mundo en Uruguay. La última chance que tenemos es celebrar los 50 años. El Uruguay estaba bajo una dictadura, quería la fundación de lo que llamaban una nueva república. El camino elegido es el mejor y por él transitaremos con ustedes. Lo que se plebiscitó, la intervención de las Fuerzas Armadas para siempre. ¿Por el sí o por el no o voto secreto? Secreto. ¡Jugando acá en casa, con un estadio lleno y los momentos terribles que está viviendo el país, nosotros no los podíamos destruir. Estamos cumpliendo una labor social y somos unos payasos de lujo. Jugaba mucho el gobierno en que la organización saliese bien. Yo no hago política, yo hago esporte. Yo estaba en contra del Mundialito. Me dijeron que era un tal Berlusconi. Lo llamo Silvio El Millón. Y la gente gritaba, queriendo votar. Para la gente, en alguna medida, compensatoria. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.